No te acuerdas, picarona, no te acuerdas, picarona, mágico de aquella fuente, suspirando perecidas, apretate bien de gente, apretate bien de gente, mágico de aquella fuente. Si yo fuera canto balsa, si yo fuera canto balsa, sin fortuna enanasato, yo te haría marra miau y te haría si querato, y te haría si querato, sin fortuna enanasato. Me hallaba la despedida, me hallaba la despedida, mi cumplimiento picante, para que le importe a ese que ha dicho que cante, me hallaba la despedida, mi cumplimiento. ¡Gracias!